Que aquí no se da beso, wey. Guau, 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 guau. Pero es que... ¿Por qué Charlie? O sea, ¿de dónde sales? Pues es como Charlie Boy. ¿Qué pasó, mi Charlie Boy? Eso de Charlie Brown... Y aparte tengo una colega que se llama Charlie, pero es alemana y se llama Charlie. Pero te voy a decir un Charlie que sí te va a gustar, wey. Charlie Sheen, wey. Men, men, men. No vi la serie tanto. No mames, que no la has visto. No completa, así he visto el capítulo. Es muy cagado, wey. Pero no la he visto toda completa. Es un pimp que vive en la playa, wey. Malibú Beach, en Los Ángeles, wey. Pero no quisiera ser él. No, obviamente no, se la mama. O sea, es como la súper exageración. Pero si ves la serie y dices, qué cagado. Es un wey que, de hecho, yo siento que se le puede aprender mucho. Es un tipo que simplemente es muy él, ¿no? Que eso yo creo que es súper importante en la vida. Ser muy tú, cabrón. No intentar pretender ser un conductor de TV Azteca. No. 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 Nos estaba explicando. A ver, ¿cómo quieres que te llamemos, cabrón? Porque tienes una audiencia increíble. Increíble. ¿Cómo quieres que te llamemos? Pues Carlos, ¿no? Pues me llamo Carlos Armando. Quien pueda pronunciar mi apellido Carreño, que está cabrón aquí en Alemania. Nadie me puede decir Carreño. Herr Carreño. No. Vamos a dejarlo en Carreño. Está difícil porque es doble R. Herr Carreño. Pero, ¿sabes qué he pensado siempre en mi mamá? Yo me llamo Carlos Armando porque mi abuelo se llama Carlos y mi papá se llama Armando. Carreño. Carreño. Tengo que decir Carre. Este, como carro, ¿no? Como Carreño. ¿Y si digo Carreño? No, eso es mi amor. ¿Qué? ¿Quieres decir Carreño? No, español. Vamos a dejarlo en Carlos. Carlos. Pero bueno, si ya, así como abuelita, ¿no? Carlos Armando, que te cuesta más trabajo. No, lo que pasa, güey, es que el Charly viene como desde mucho cariño. Sí, sí, sí. Es que esa es la cosa, que todo el mundo me quiere hablar con mucho cariño. Entonces, sí es normal. Hay gente que me dice Charly, hay gente que me dice Carlitos, hay gente que me dice Carly, hay gente que me dice Carly, me decía una exnovia de Carreño, pero en chiquito. Entonces, yo decía, ¿no me están viendo, cabrón? O sea, me veo chiquito. Mi problema, Carlitos es mi primo, güey, entonces no puedo decirte a ti Carlitos, güey. Este, Charly le digo a todos los Carlos, güey, entonces ya como que no tiene dueño. Charly es como un Carlos que me cae bien. Ah, o sea que no soy especial. Aquí conste en el podcast que no soy especial. Bueno. Nadie me como chingaba. Espero que para el podcast 5 yo ya haya decidido como llamar a este pinche cabrón. Y ahorita no. Hola, mi nombre es Patrick Fernández y estoy aquí con el pendejo. No, 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 no. Pa' nada.